Música Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Comics No creo que diría que estamos aquí en mi especie Esa misión como tan tan juntos Estamos aquí en mi nuevo episodio de hoy Soy el poder No creo que diría que estamos aquí Soy el poder No creo que diría que Minecraft Comics Parte número 2 Así que amigos, bueno, vamos aquí en mi cama Tenemos la cama negra, no creo que diría que soy Hombre marido, precisamente cuando la cama Marilla es la cama de Fluttershy ¿Te acuerdas cuando No, no me lo digo No, no me lo digo cuando mi novia Porque mi mente es mi camita Bueno, así que amigos Ahora Tengo mi espada Tengo mi manzana dorada A ver, vamos a poner ahí Y ahí Y lo ponemos Bueno, ahora Ahora ya tenemos Todas las cosas Ahora vamos justamente a Guardarlos en el cofre Me gustaría que el cofre de Ender Porque normalmente no es demasiado difícil Para aparecerlo en el cofre Así que amigos, bueno Ahora estamos aquí Vamos a Guardar todo Todas mis cosas Bueno Ah, el hongo No lo necesito Vamos a Quitarlo No creo que gustaría Hay que Arrojarnos en el agua No creo que gustaría que el hongo No creo que gustaría que este hongo Este hongo Por último momento Hay que quitarlo Y dice Ah, estoy muriendo No, 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 no 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 Oh, salgo de Dios Ay, mejor Estoy de Estoy adentro Por fin No, la verdad que no Ah, mejor Mejor Vamos a poner en el pacífico No sé Así que Bueno, ahora Estamos aquí A mi especie Ahora Ahora tú Dame mi Dame mi Dame mi honguito Ay, ya Vamos solamente a arrojarlo Opa ¿Listo? ¿Ok? ¿Cuál arrojó? Sí, vale Bien Estamos aquí Con mi especie Ahora estamos aquí En mi otro lugar No creo que usted ya Ahora me ha construido Solamente Una nueva Nueva Casa perfecta Una nueva casa Que últimamente está destruido Así que amigos Tenemos a Me ha construido Solamente Nueva construcción En mi otro lugar Que usted va a abrir Una construcción Perfectamente De mi honguito Y justamente Hay que Abrirlo Así Ahí Ahí Y se puede Ahí Y listo Se cerró Así justamente Así que Vamos simplemente Hacer el poder Bueno Vamos a hacer el poder Ahora tenemos que hacer El poder negro ¿Usted ya? Dame mi Haga 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 Me han Haga En los gonna Haga Este camino En اي Estamos aquí Con una especie Esa Esa Vista Oゴalyden Juntos Ahora Vamos a Entregar Conting Haga Haga Esa Haga 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 Combate Yo quiero el fuego ¿Dónde está el fuego? Esa llama sí Esa llama sí Y ahora hay que poner todo Bueno, vamos a ponerlo Ahora vamos a poner la llama No me gustaría que nos pueda Así que amigos La llama Ese es el poder Hay que hacer el puje Este es el puje El poder Así que amigos Espero que no funcione Pero estoy al poder Así que amigos Bueno, ahora hay que destruir Los esqueletos Que a mí no me gusta Y tenemos Ah, claro Ah, claro Esta mano realmente no sigue Vamos a quitarlo Y le ponemos Ahora vamos a volver a intentarlo Ahora Vamos a poner empuje Ahí Lo ponemos de vuelta Y le ponemos el poder Y ya está Ya está reparado Para ver Ahora El siguiente trabajo Es el poder Con la flecha espectral Y le ponemos El llama Listo Ahora Vamos a poner la llama Ahí Con el poder Se hace así Ah, así se hace Ah, no, no Debes que ponen así Y así Y se crea así Y ahora Y la última Y pa Y si se hace El poder Que les hace Negro del terreno Se que amigos Voy a hacer el poder Ahora Ya es de noche Ahora vamos totalmente A No No Vamos a Fácil Vamos a Fácil Vamos a Vamos a matar Al Esqueleto Todo Más Vamos a matar Una Dos Tres Despenso En el que lo Tarea Que me va a matar Así que amigos Voy a traer Mi Voy a traer Mi manzana Vamos a poner Game Mode 3 Y vamos a Directo al combate Vamos a Directo al combate Vamos a Mod 1 Y vamos a La manzana Y vamos a Game Mode 3 Vamos a Game Mode Y vamos a ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que os haya gustado el video, no es que estoy pensando, pero hoy me morí y por último vez lo he pensado que me ha matado y es muy rápido que puede. Así que a ver, espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo video y si quieres ver el video del poder. Bueno amigos, espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo episodio de Minecraft Comics. Y no sé que cada hombre no se puede que estáis pensando, pero he decidido el poder del Totosamba. Bueno, así que a mí me ha gustado el video y voy a guardar antes de empezar, no, antes de finalizar el video me quiero guardarles, me faltó la espada. Voy a guardarles, me faltó la espada, un segundo. Ahí se me va a acabar. ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? ¡Se fue! ¡Ya no tengo espada! ¡Acá está! ¡Lo encontré! Rápido, a ver, rápido. ¡Rápido! ¡Se me acaba, se me acaba, se me acaba! Bueno amigos, ahora falta más, foco. Listo, chat puede irme en fuerza al video. ¡Adiós!